y yo lo que quiero es que no me toquen yo lo que quiero es yo lo que quiero es que no me toquen Yo lo que quiero es Esa nación hay tu veneno que me quieres aplicar a mí Nadie te ha llamado, no hay permiso ¿Quién te crees para meterte aquí? ¡Guau! ¡Güau! 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 Evo el de AMN, yo ¡Y mi luz son! ¡Güau! ¡Mira cómo viene! ¡Güau! 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 Pa' que no le gustó pero, eh, así Si no te asustó pues recóquelo Oh, que sí, nada de play Esto no es bajo algo, salta pa' travis Yo lo que quiero es que no me toquen Yo lo que quiero es comprensión y disonores Yo lo que quiero es que no me toquen Yo lo que quiero es que se bode, bode Niño, déjate de Guara, Guara, me quejara, jara ¿Qué tal te fue si no vete para? Ni me vendo ni me presto, giri Escucha y chupa lo que es Cooper City Mira cómo vengo, vale Mira cómo suena, vale Un bucodón de música, bomba cubana Si no te gusta con mi mañana, vana No voy a quejar la montana Fuego, pelo, dos, si me da la gana Esta mañana, mi presa, aquí es tu oído El mito es vuelto porque ya está sangrando No te creeré por esta vez Pero volveré con mi líricas de legendario Que empezó de cero Recogele que esto va en serio Bullitas trae de cenicienta Pero tu lengua está en el pastel Te vas a desinflar Hablando sin parar Recuperarte no está mal Te vas a disegar Te vas a desinflar Hablando sin parar Recuperarte no está mal Te vas a disegar Yo lo que quiero es Que no me toquen Yo lo que quiero es Comprensión y disonoren Yo lo que quiero es Que no me toquen Yo lo que quiero es ¡Ey! Que se bote el bote Así lo soy Yo soy así ¡Ey! Que se bote el bote Así lo soy Yo soy así ¡Ey! Que se bote el bote Así lo soy Yo soy así ¡Ey! ¡Ey! Así lo soy Yo soy así Así lo soy Yo soy así ¡Ey! 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 Gracias.